Mira, yo creo que es importante también que nosotros pongamos nuestros granitos de arena en la historia de cómo se formó el Grupo de los Derechos Humanos en Cuba. A pesar de todo lo que se insistió el gobierno cubano de no dejarlo que prosperara. Aquí en Cuba no se mencionaba la palabra Derechos Humanos. Fidel se olvidó de lo que existían los Derechos Humanos cuando triunfa la Revolución en 1959. Para él Derechos Humanos eran los derechos que él estaba implantando en ese momento. O sea, a los niños ponerle pañueletas, ser como Fidel y como el Che, más nada. Pero es que había algo más, algo más importante. En 1946, Cuba fue miembro de los Derechos Humanos en la ONU. Y desde entonces se hablaba de los Derechos Humanos, digamos, en círculos culturales. En el Liceo de La Habana se hablaba mucho de los Derechos Humanos. Y dentro del celo del gobierno no se hablaba para nada de los Derechos Humanos. Entonces ocurre que la doctora Marta Fraire, que era una diplomática muy importante del gobierno cubano, que estaba en Francia, le interesó mucho la campaña de los Derechos Humanos que estaba ocurriendo en el mundo. Pero que en Cuba no se hablaba de eso. En Cuba lo único que se hablaba era los Derechos de la Revolución, de Fidel Castro. Y esta señora cumplió prisión por renunciar a su cargo diplomático, que fue la inspiración, esa es la inspiración. Ella puede ser la inspiradora de esta lucha de los Derechos Humanos. Una lucha que continuó después Ricardo Bofill, un simple periodista que también estuvo ocho años preso, marginado por la microfracción, porque Ricardo era simpatizante del viejo Partido Comunista, como todos los demás, como el Mundo López Castillo. Ese fue un grupo grande de viejos comunistas que cayeron presos en aquella época, en esa época de los años sesenta y pico, casi los setenta. Y bueno, nosotros después continuamos con todo eso. Aquí cuando realmente se despierta el interés por el movimiento de los Derechos Humanos fue en los años ochenta. Ese fue el verdadero inicio que fue Ricardo Bofill quien lo dirigió. Este movimiento de los Derechos Humanos, que costó sangre y fuego, comenzaron con Ricardo Bofill en la prisión, y un grupo de personas que estaban en La Habana, por ejemplo, con Samuel Martínez Lara, el médico, que fue uno de los más activos de aquella época. Pablo Llabre, Rodolfo Rivero Caro, yo que trabajé con ellos también como una especie de burócrata que todo lo que me decían lo escribía y lo mandaba para afuera. Nosotros realmente, te puedo decir esto, creamos la prensa independiente, sin darnos cuenta. Porque cuanto papel de ellos querían sacar de afuera, en mi casa se escribía una máquina antigua, que todavía la tengo por ahí, y se mandaba a través de los teléfonos. Incluso teníamos muchos teléfonos, a mí me cortaron la línea telefónica como dos años y pico, a Samuel también, a Ricardo también lo dejaron sin teléfono, pero nosotros íbamos a las casas de las amistades que tenían teléfonos, y por ahí nosotros lanzábamos los escritos. Fue una lucha muy dura. Constantemente estábamos asediados por la policía política, amenazados. Algunos se dejaron amenazar y renunciaron a la lucha, como es lógico, pero la gran mayoría no. Nosotros tuvimos gente muy valiente dentro del movimiento de derecho humano, sobre todo Ricardo, que Bofilca era el inspirador de todo eso. Yo me siento orgullosa, muy orgullosa, posiblemente es el único orgullo que tengo de haber pertenecido a ese movimiento. Cartaya, que ahora está en el exilio, fue uno de los que más, de los más activos, y Cartaya cuando llegó al exilio también, siguió colaborando mucho con con el movimiento de derechos humanos, que en ese caso fue cubanés. Yo creo que, por ejemplo, este este resumen que yo estoy haciendo, que sería mucho más amplio si le diéramos más tiempo y y buena memoria, lo debía hacer cubanés y no lo está haciendo. Y no lo hace porque ahí hay gente joven ahora que que no le importa la historia, y eso es una pena porque yo creo que la historia es muy importante en estas cosas. Y existe actualmente una prensa independiente muy nutrida, muy multifacética, dicen que en las redes sociales aparece mucho, mucha información, pero bueno, yo vivo en un lugar aquí en Santa Fe que no tiene buena buena, no se conozco, no tiene buena cobertura con los teléfonos satelitares, esto. pero bueno, está bien, yo creo que está bien lo que te acabo de decir que me ha ajustado a la verdad, éramos pocos, empezamos siendo pocos, pero yo creo que somos hoy un pueblo entero que está luchando en silencio por tener una verdadera vida, por tener una verdadera sociedad más justa, más decente, y más, con un futuro mejor, porque ahora actualmente nosotros no tenemos futuro, Cuba no tiene futuro, Cuba lo que tiene es hambre, hambre en el pueblo, hambre en una sociedad que no puede hacer más nada que cruzarse de brazos, nosotros tenemos muchos que fueron a la calle a protestar y están presos, son todos, quedan muchos todavía, y eso no lo sabe nadie, ni aparece en el periódico, ni nada, y cada uno tiene una historia.